Mi nombre es Pablo Ortega, soy gerente general de Acora Casas de Inteligentes. Acora inició en la pandemia cuando estuvimos confinados por tres meses. Vimos la necesidad de manejar comodidad en la casa y fue por eso que iniciamos con lo que es Casas de Inteligentes. Alexa, abre Cortina 6. Yo comencé a trabajar muy joven, a los 16 años tenía yo un disco móvil que mi padre me regaló. Eso nos ayudaba un poco para pagar las cuentas de la casa. A partir de eso llego a la universidad, en nuestra casa realmente no teníamos para pagarnos una universidad tan cara. Entonces comencé a trabajar, daba mantenimiento en computadoras. Una vez me regalaron un montón de computadoras viejas, comencé a armarlas y las vendí. Con eso me compré mi primera computadora y pude estudiar ingeniería en sistemas. Una vez que terminé, comencé con Bitácora. Bitácora era lo que yo siempre he querido hacer, llegar lejos con una empresa de tecnología. Y ahí es que comenzamos a trabajar ya a nivel corporativo. Con un amigo que llegó de República Dominicana me dice, ¿qué te parece que comenzamos con lo que es rastreo satelital? En ese tiempo, estoy hablando hace 10 años atrás, el rastreo satelital era muy limitado. De este rastreo satelital se derivaron dos productos, el BitGPS School y Smart Delivery. Llegó la pandemia, teníamos pensado, nosotros facturábamos 10 meses en el año. Llegó la pandemia, en marzo fue, todos nos confinamos y nos quedamos sin facturación. Realmente estuvimos quebrados. Siempre hay ese temor, pensar que no va a funcionar algo. Yo les recomiendo que realmente investiguen antes de endeudarse. Lo que hice es comenzar desde cero. A partir de eso, arrancamos también con un nuevo proyecto que fue Acora. Con lo que es los interruptores inteligentes, tomacorrientes, las cortinas, parlante, los vidrios inteligentes. Entonces, sacamos aproximadamente 50 tipos de equipos que se integran entre sí para crear ambientes inteligentes. Ese es nuestro concepto y esa es nuestra razón de ser. En la parte emocional, te puedo contar una de las anécdotas. Mis papás vienen de una familia tradicional. Yo no les conté a mis papás que yo había emprendido en 5 años. Tomamos la decisión con mi esposa, que ella ha sido un puntal fundamental en esto. Y me dijo, lánzate, anda, alquila la oficina y comienza a trabajar. Ahí fue que yo me saqué toda esa mentalidad de por qué no hacer algo propio. Después de 5 años, le dije, mira papá, te quiero invitar a algo, vente para acá. Entonces, me dice, ay, te está yendo súper bien. Digo, sí. Y te cuento, no soy empleado de nadie. Tengo mi empresa y ven, te invito a mi oficina. Me encanta este trabajo realmente porque es gratificante ver las caras de los clientes que, como es nuestro lema, que la ficción se vuelva realidad. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Yo creo que esa es una de las frases más importantes de la vida. Que tú puedes manejar tu tiempo con disciplina y perseverancia y tenlo por seguro que vas a llegar muy lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!